La Guardia Civil de Ourense en la Operación Gambón detuvo a dos personas, vecinos de Barbadas, uno de ellos súbdito croata, de 32 y 20 años de edad, como presuntos autores de 16 delitos de hurto en interior de viviendas y un delito de robo con violencia y allanamiento de morada. La operación se inició a raíz de varias denuncias por robo cometidos en el mes de septiembre de 2015 en viviendas de la provincia de Ourense y Pontevedra. El modus operandi consistía en recorrer en vehículos distintos municipios, seleccionando casas en zonas ubicadas en entornos rurales y agrícolas, donde sus principales moradores eran personas de edad avanzada. Una vez seleccionado el objetivo, realizaban una minuciosa vigilancia y observaban sus movimientos y costumbres. Aprovechando las ausencias de los domicilios, uno de ellos entraba en la vivienda y se apoderaba de dinero y joyas, mientras el otro esperaba en el vehículo para escapar. Tras meses de investigación, la Guardia Civil pudo detener hasta dos personas. Tras efectuar varios registros domiciliarios, se incautaron 7.000 euros en efectivo, diversas joyas, y se han intervenido dos vehículos. Los efectos recuperados serán expuestos en la comandancia hasta el próximo 31 de enero, para reconocimiento de los legítimos propietarios. La operación continúa abierta.